Este domingo 26 de febrero, Envigado será el escenario de un evento único, lleno de adrenalina, motores, piruetas, cumpliendo con todas las normas de seguridad vial. Prepárate para la primera versión de Envigado Mordant Pickens. Te esperamos a partir de las 10 de la mañana, en la calle 41 Sur con carrera 46A, junto al patinódromo Los Almendros, para que disfrutes del stunt como deporte alternativo, lúdico y seguro. Súmate a esta gran fiesta del stunt legal, en la que tendremos como invitado especial a Pablo Zapata, campeón nacional de esta disciplina. Disfrutemos juntos de esta fiesta del deporte incluyente, la sana convivencia y la apropiación responsable del espacio público. Juntos sumamos por Envigado.